Buenas tardes, aquí tenemos el dinamómetro de la serie EFG, en este caso esta es la versión de 500 N. El equipo viene con su cargador, este cable sirve para cargar y para descargar los datos a la computadora. Viene con una extensión para la punta y viene con 5 puntas, en este caso las podemos apreciar. El funcionamiento de este equipo es muy sencillo, aquí coloque la punta de tipo gancho. Aplicamos la fuerza de una liga y el equipo no va a marcar cuanta fuerza se ejerció, en este caso son 8.75 N. El equipo tiene la función pico para montar cual es el máximo que se ejerce, la fuerza máxima que se ejerce y no bajar de ahí. Nos funciona tanto para medir presión como compresión, esto quiere decir que también nos va a medirla en caso de que ejerzamos una fuerza hacia abajo. El equipo puede descargar datos a la computadora y en la computadora verlos también en tiempo real. Gracias. Gracias. Gracias.